Música Cuando mi padre vivía, esto era el lugar donde él tenía sus aperos de trabajo De payés, del tractor En la parte final había también una pequeña granja de cerdos, de cría Junto con partes restantes de la casa Igual que era como si fuera una casa de payés antiguamente Posteriormente, cuando él falleció, esto era para nosotros una especie de guelaje Donde parábamos los coches Hasta que empezamos las primeras prospecciones A partir de aquí, todo ha cambiado Música Empezamos ingenuamente con unas pequeñas prospecciones Pensando que a lo mejor no encontrábamos nada Bueno, al final fue todo diferente Las primeras prospecciones pasaron a las segundas Una tercera fase Y ahora ya estamos, digamos, en la parte intentando que esto ya sea visitable Y que se pueda hacer público Y que la gente pueda disfrutar y vivir un poco el tema de judíos en castellano Música Música